La primera puerta que usted no necesitó abrir Usted entra y sale por puertas y portones durante toda la vida. En las primeras veces, quizás no estuviéramos presentes, pero la primera puerta que usted no necesitó abrir, esta sí tiene grandes posibilidades de haber sido fabricada en el parque industrial que Usted conoce ahora. Somos los pioneros en producción de portones automáticos en Brasil y América Latina y estamos abriendo caminos desde los años 80. Bienvenido a nuestra fábrica, donde todo empieza. Todos los días, toneladas de acero, aluminio y polímeros se convierten en motores robustos, compactos y veloces, alineando una industria metalúrgica importante a la más alta tecnología de automatización, control de acceso, seguridad y monitoreo del mundo. Somos más de 300 colaboradores, desde técnicos, administrativos e ingenieros, dedicados a la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras para convertir la materia prima bruta en sinónimo de comodidad y seguridad para sus llegadas y salidas. Usted está ahora ante una capacidad productiva de 3.000 motores por día que dejan la fábrica a camino de una red con más de 250 distribuidores y 100.000 revendedores repartidos por más de 40 países. Es de aquí que sale la puerta más rápida del mundo, entre una línea de más de 1.000 elementos en la cartera. También operamos a distancia, gracias a la tecnología Internet de las Cosas, abrir y cerrar portones desde cualquier sitio, enviar pasaportes de acceso, monitorear alarma y otras entradas se hacen posibles por aplicaciones desarrolladas aquí dentro. Si usted es uno de nuestros miles de clientes, le presento el origen de lo que usted entiende por comodidad y seguridad. Si aún no lo es, sea bienvenido. Usted está en PPA, una empresa 100% brasileña, la pionera y mayor industria de automatización de portones de América Latina. Abriendo caminos, expandiendo fronteras, llevando tecnología, bienestar y seguridad por la vida de su familia. PPA. Solo una marca. Todas las soluciones.